Y ya estamos comunicados con el director de Resumen Latinoamericano, el periodista escritor y también tiene un programa aquí los sábados de 7 a 9 de la mañana. Estamos hablando de Carlos Aznares, Olivia Raúl Semar y Monsor. Los saludamos. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Igualmente, ¿qué es lo que pasa esta tarde a las 15? Bueno, a las 15 vamos a hacer, junto con varias organizaciones, una actividad que está convocada con el nombre de Un Grito contra la Conquista y el Racismo, vinculando la fecha que se viene, el 12 de octubre, pero también reivindicando la lucha de los pueblos originarios, hoy más que nunca, y también denunciando frente al Monumento a Ropa y en Diagonal Sur y Perú, todo lo que ha significado la primera conquista, la que vino después con la mal llamada campaña al desierto, o sea, distintos holocaustos contra los pueblos originarios, y la nueva conquista que estamos viviendo desde hace muchos años, o sea, que hay una conquista permanente, que son la llegada de las multinacionales, los extractivismos, las deforestaciones contra los territorios de los pueblos originarios, y ahí va a haber intervenciones artísticas, va a estar Marcelo Balco, que es historiador, escritor, gran amigo y colaborador de Osvaldo Bayer, y después, bueno, músicos, distintos músicos, y cantora, va a haber una cantora mapuche, va a estar también una cantora mexicana, maya bebe, o sea, va a haber una actividad, queremos recordar todo esto con la cultura, ¿verdad?, con la cultura de nuestros pueblos. Carlos, buenos días, Olivier, te saluda, sin lugar a dudas, este acto es un acto anticolonialista, y aprovechando tu función particular de escritor, periodista, y sobre todo analista internacional, especializado en las cuestiones latinoamericanas, ¿qué podemos decir, digamos, de la importancia de un acto anticolonialista en este momento de América Latina? Venimos de un encuentro de la CELAC, que ha sido discutido, pero que muestra un posible rumbo, ¿qué podemos señalar en ese sentido? Mirá, estamos en un momento de activa recolonización por parte del imperio, de los imperios, porque yo también califico de imperio a todo lo que es la Unión Europea, en su conjunto, ¿verdad?, y eso se siente en los territorios de América Latina, o de nuestra América, o de Arlayala, fundamentalmente por lo que pasa siempre, ¿verdad?, la lucha por la tierra y la ofensiva de los poderosos, de las multinacionales, para apoderarse de esas tierras, con la complicidad muchas veces de los poderes fácticos de cada país, y sobre todo de algunos gobiernos que ceden frente a esos embates. Y en ese sentido, ahí no hay mucha diferencia entre gobiernos de derecha y gobiernos progresistas, todos, todos abrevan en la necesidad de hacer negocios con las compañías transnacionales. Y por ahí se cuela la colonización, aparte de la colonización cultural, que es la que tenemos que dar vuelta, dar vuelta. Tengo que decirlo de la CELAC, y yo creo que es un momento para refundar la CELAC, y sobre todo trabajar con la idea de que no tenemos que dejar que el imperialismo norteamericano se cuela en nuestros ámbitos y en nuestros foros regionales. Esto es una cosa contra la natura, es meter el zorro en el gallinero, como es lo que pasa en la OEA y lo que pasa en distintos foros regionales. Y la CELAC tiene que ser un organismo nuestro, de los pueblos de América Latina. Totalmente. Y cómo se logra este cambio, Carlos, para, digamos, estaba hablando de los gobiernos progresistas, los gobiernos de derecha, que los que les interesa es el negocio, y tenemos que hacer el cambio cultural. Este acto que tenemos hoy es parte, ¿no? Bueno, estamos 11 de octubre, en este mes que es tan importante para muchos. Y cómo se puede llegar a lograr desde el día a día, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Mirá, sí, eso es muy importante. Los ciudadanos de a pie por esto. Eso es muy importante, porque más allá de actos puntuales, va a haber un acto hoy, va a haber un acto mañana, el 12 vamos a marchar con todos los pueblos originarios. Hay gente que está peleando todos los días. Ahí está, ustedes creo que hoy tienen invitada a Moira Millán. Gente que está, como la del Dof Kenkentreu, que en este momento está sitiado. Hay mucha gente dispuesta a defender el territorio. Y lo hace poniendo el cuerpo. Lo hace con la conciencia de que esta es una lucha a muerte para no morir, precisamente. Porque todo lo que se está planteando a nivel del mundo, de toda la estructura colonizadora global, es primero matar la tierra y al que se resista, quitarlo del medio como sea. Lo estamos viendo, lo estamos viendo en Colombia, en México, en nuestro propio país. Cualquier posición disidente frente a eso, muchas veces te cuesta la vida, o te cuesta la persecución. Moira Millán lo sabe, lo sabe muy bien porque lo ha sufrido, y no es el único caso. Hay un montón de compañeras y compañeros que están peleando todos los días. Y aquí en nuestros barrios, en nuestros barrios del conurbano, todos los días hay una pelea para defender ese pedacito de tierra que ha sido ganado muchas veces con muchísimo sacrificio. Así que yo creo que no es una cuestión de una fecha, es una cuestión de conciencia, y sobre todo darnos cuenta que tenemos que dar vuelta a este mundo perverso, este mundo en el que no caben por ahora otros mundos, sino que tenemos que pelear para eso, y tomar el ejemplo de Cuba, tomar el ejemplo de Palestina, tomar el ejemplo de Venezuela, tomar el ejemplo de Bolivia, hay ejemplos muy claros para marcar rumbo en ese sentido. Y no dejarse empujar ni avasallar, o sea, tener esa idea como la que tuvo, qué sé yo, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, compañeros que entieron todo sacrificándose por los demás. O sea, un poco lo que dicen las madres, ¿verdad? La patria es el otro, bueno. Eso ayuda mucho en esta batalla. Pese difícil, y es difícil, pero creo que muchas generaciones peleando han demostrado que hay posibilidades todavía de revertir esta perversidad. Totalmente. Carlos Aznares, periodista, escritor, director de Resumen Latinoamericano y compañero de esta radio, Radio Rebelde, muchísimas gracias por tus palabras. A la distancia estaremos participando de esta actividad, o cuando terminemos el programa vamos a tratar de hacernos llegar hasta ahí seguramente. Te mandamos un abrazo y seguramente seguiremos en contacto para hablar de estas cuestiones latinoamericanas que hacen a la cuestión de los derechos humanos. Gracias a ustedes, compañeros y compañeras. Un abrazo. Un gusto. Hoy a las 15 entonces en Diagonal Sur y Perú.